Este Halloween, no puedes escapar del shock al terror de... Hombre Lobo por la noche. Esta noche, cada cazador estará solo por su cuenta. Buena suerte. Me... muero por verlo. Pero uno de ustedes es un monstruo. Disfrazado como uno de los nuestros. Ya no puedo esperar para saber qué perversidad eres. ¿Querrás ver esto, querida? Por favor, no. ¡La muerte ya encuentro! Hombre Lobo por la noche. 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 Gracias por ver el video.